Música Hola que tal chicos y nos vemos en un nuevo video para ganar un video muy épico para indicarles este gran detalle Y si chicos novedades épicas de la región de Brasil en cuanto a la sección de eventos pues vamos para acá Donde ahorita es la festividad nacional de Brasil chicos a Raya una celebridad que no solo es de Free Fire sino de todo Brasil Donde pues aquí llegan diversos eventos verdad destacando que aquí están regalando por obtener esos tipos de token que están creo que por acá Aquí están pues estas recompensas, si recompensas que la TAM ya han llegado pero vamos que está les caro Obviamente aquí los atributos no existen y pues tenemos más canjes acá de por medio como este skin que pues vayan unos días será gratis en nuestra región por login Y más cosas de por medio verdad si chicos es una misión bastante sencilla simplemente para las personas que les interesa obtener recompensas De otras regiones fuera de la TAM pues veamos el evento también en próximos días chicos llegaría este evento donde sería gratis esta skin masculina Del panda masculino y si ya les había indicado yo chicos esa skin en Indonesia fue Royal Lord y yo les dije no creo que la TAM llegue con diamantes sino gratis Pero en algún futuro evento verdad más misiones como la mascota Sasil gratis y también fragmentos de cubo que aquí lo tenemos Por iniciar sesión literal reclama 50 fragmentos y la mascotita de Sasil verdad una locura de verdad Y pues también tenemos más fragmentos en total Garena regalaría un cubo mágico como tal 100 fragmentos igual a un cubo Algunos iconos más recompensas de por medio y etcétera no pues si chicos ya aquí de forma más simplificada Tenemos obviamente la incubadora 301 también tenemos este login que les acabo de indicar El cual si chicos la incubadora 301 como bien les indique yo justamente el día de ayer pues si tenemos las 3 incubadoras Que corresponde a cada uno de los jokers verdad completa esta incubadora que les repito se indicó que a nivel global Regresa para antes del mes de agosto pero bueno tenemos también la de las M1014 apocalipsis que igual pronto regresan a la TAM Y también los diablillos esta puede tardar un poco más ya que ya regresó a la TAM no hace muchísimo tiempo Tiempo que diga pero no creo que tarde tanto si esa es otra misión pero otra cosa que igual va a estar llegando como evento Viene siendo a través de este banner evento que llega mañana una ruleta una royal donde llegan las marionetas de Incora Pues si las más baratas y entre otras de skin si la verdad que los eventos que están ahorita con esta festividad En la región de Brasil si que son bastante atractivos entonces más que nada este video lo doy para dar un informe Por si a alguien le interesa obtener esas recompensas que en la TAM la verdad que están muy de carentes Pues vengan ahora mismo a esta región verdad ojalá que en la TAM lleguen pronto esta clase de eventos que la verdad son muy épicos verdad Pues nada chicos que opinan de estas épicas novedades Pero pues nada más gente eso sería toda la impresión del día de hoy cracks épico like y nos vemos más tarde con video infrativo bye